Mientras el sol ataca la razón, en la fea orilla sembrada de lágrimas de mar salada, me aferro a los vapores del alcohol. Entre venas intoxicadas que sólo quieren huir del dolor que ahoga, entre olas el corazón de muñecas decapitadas. El altar del sacrificio de Isaac, la promesa de una vida mejor, mereció quizás la pena, Abraham. Flores de plástico en tu funeral, bellos presentes sin vida, de Dios, de un Dios sin alma, sin vida, incapaz. Gracias por ver el video.